Oiga, esto no está bien. Un grupo de empresarios del sector hotelero de Morelia cuestionaron la manera en la cual el gobierno estatal asignó de manera directa la administración del hotel del centro de convenciones a un empresario que ni es michoacano. Bueno, tiene un socio michoacano, pero no es michoacano. Alfredo Ramírez Bedoya cuestionó y la verdad algo que no debería de hacer un gobernador. Se burló del empresario Agustín Arriaga 10. No solamente se burló de él, también lo metió ahí al pantano político en el que se mueve Alfredo Ramírez y lo acusó, lo señaló de ser vocero del anterior gobernador. O sea, una cosa de verdad fuera de lugar lo que hizo el gobernador. Este señor Agustín Arriaga 10 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la época del exgobernador, del gobernador anterior. Y yo era diputado local y vimos una pelea fuerte contra el gobierno anterior, corrupto, y contra estos líderes porque se les ocurrió la graciosa idea de aumentar los impuestos. Y quien proponía, quien defendía la postura del gobierno de aumentar los impuestos, pues era este líder. Entonces, pues, es obvio que es vocero actualmente todavía del gobierno anterior, pero ya no tiene, pues, las dádivas ni las, este, ahora sí que esas graciosas concesiones que se le otorgaban en el gobierno anterior. Gracias.